Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de la UCSG El día de hoy vivimos la gran final del intercolegial, tan esperado por algunos Pues bueno, se enfrenta el día de hoy el almirante Nelson y el domingo Comín El día de hoy los acompañaré con el relato, mi nombre es Yanni Gallardo Y un gusto saludarlo en los comentarios a mi compañero José Luis Az ¿Qué tal Yanni? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos los televidentes de UCSG Televisión Así es, ya tenemos a los finalistas en la cancha, presentes en la cancha central de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hoy se enfrentan al almirante Nelson que lucirá su uniforme blanco y enfrentará al domingo Comín Ya más adelante también estaremos repasando las alineaciones titulares Y ya están los equipos en la cancha y ya van a saltar al gramado, al terreno de juego Yanni Así es, esperamos que sea un lindo cotejo el fin de semana El día sábado tuvimos la final de la Superliga Amateur Que fue campeón en el equipo de la Naranja Mecánica Dos verdaderos golazos de Michael Arroyo Y esta final no puede quedar para menos La vara está alta el día de hoy para los muchachos que se enfrentan Que quieren hacer quedar en honor y en alto cada una de sus instituciones Vemos cómo saltan al gramado de juego con los árbitros a la bombona central Así es, y repasamos rápidamente las alineaciones Yanni Almirante Nelson que vemos del lado izquierdo de sus pantallas con uniforme blanco Irá con Iván Pérez en el arco con el número uno Línea de centrales Anthony Zambrano con el número seis Y Alejandro Ceballos con el número cuatro Carrilero por la derecha Matías Aro con el número dieciséis Y Mike Vargas por izquierda con el número veinte Volantes defensivos Ricardo Cadena y Alexander Clavijo Extremos Ricardo Caicedo y Enzo Domínguez con el número diez Para dejar en la delantera a Julen Guerrero y John Guerrero con el número nueve Así saldrá, así sale Almirante Nelson Así es, y el equipo del Domingo Comín conformado en el arco por el señor Leonardo Burgos con el número doce en la línea defensiva Gabriel Ortiz con el número veinte Víctor Guello, el central con el número cuatro Acompañándolo, Josué Macías con el dieciséis El lateral derecho de este equipo es Bayron Bisuete con el veintiuno En la línea de los volantes centrales está Isaac Casilema Y Josué Lohor con el número veinticuatro Nelson Zambrano con el número ocho Andy Gómez el número diez Y Jeremy Tiveros, uno de los jugadores destacados de este equipo Del Domingo Comín con el número siete Para dejar en delantera a Ricardo Cajapi con el veinticinco Así es, ahí también hay varios nombres que destacamos, dale Y bueno, comenzamos, comienza Comienza, comienza, comienza La final de la Superliga Intercolegial Entre el almirante Nelson Y el Domingo Comín La va llevando el equipo rápidamente Pase corto de Anthony Zambrano para su defensa La va llevando Matías Haro Otra vez, adelante el balón Y a ver, un saque lateral para el equipo del Domingo Comín Lleva rápidamente el número siete Estamos viendo, el equipo azul La va llevando Domingo Comín Intenta, buen pase Vamos a ver qué pasa la primera en esta de aquí Muy buena intervención del arquero Muy bien, Iván Pérez en esa primera oportunidad Bueno, primera llegada de parte del Domingo Comín Un error, una desatención en la escuadra del almirante Nelson Y llega Domingo Comín por sorpresa Muy fuerte para el almirante Nelson Iván Pérez estaba ahí atento Así es, estamos viendo un centro por parte del equipo del Domingo Comín A ver si la cabecea Jeremy Tigreros Desarticulado el tiro Y dice Iván Pérez que se abran los muchachos Enten tensión desde el comienzo del partido Así es, primeros instantes del partido Intensidad de parte del cuadro salesiano De parte del cuadro de Domingo Comín Que enluce su uniforme tradicional Iván Pérez en la jugada anterior Estuvo atento, si no se venía la primera Hizo un buen cierre Y no tapó la pelota No tapó el arco con las manos Sino con su cuerpo La intervención del arquero de almirante Nelson Así es, estamos viendo un mal saque Por parte del defensa Anthony Zambrano en esa jugada Vamos viendo al equipo del Domingo Comín Intentando buscar la primera Nelson Zambrano Y rechazando muy bien a Alejandro Ceballos En esa jugada Y va a haber un saque lateral Para el equipo salesiano Bueno, ahí vemos Cómo continúa La presión alta De parte del cuadro del Domingo Comín Que no lo deja salir de su cancha Al equipo blanco Y esa es la propuesta Ir ofensivamente desde el primer minuto A buscar el resultado Así es, vamos a ver Qué dictamina el árbitro Una falta para el Domingo Comín La va llevando Beiron La va llevando el señor Gabriel Ortiz Le da paso la sede para su compañero Isaac Casilema Estamos viendo Vamos a ver qué sale en esta jugada Entregado el equipo del Domingo Comín Hasta el momento Buscando rechazar rápidamente Y otra vez le va quedando Al equipo del Domingo Comín El número 20 Vamos a ver en esta jugada Qué le sale al equipo Ahí está, Gabriel Ortiz Pase corto para su compañero Isaac Casilema con el balón Recuperando, muy bien Está intentando el equipo Del almirante Nelson Hasta el momento Entrando en calor En el partido Muy buena tarde Sin sol Estamos viendo Cuando amaneció en la ciudad Guayaquil así fresquito Yo dije que se quede así todo el día Y así ha sido hasta el momento Le han escuchado las plegarias Le va tocando el equipo Ahí estamos viendo Domingo Comín Pase corto Triangulando muy bien Más decidido Lo estamos viendo en entrada El equipo Mucha posesión de balón Por parte de los salesianos Intenta el número 9 Estamos viendo en esa jugada John Guerrero Y hay una falta que le cometen Al equipo del almirante Nelson Era Enzo Domínguez Que se aprestaba A hacerse dueño De la pelota Ahí lo vemos Cogiéndose La cabellera Fue a él El que le cometieron la falta Jugador Determinante también En la campaña De este equipo Enzo Domínguez Que busca la falta Ahí protegió La pelota Con su cuerpo Y consigue Un tiro libre Peligroso Peligroso porque A pesar de que está Una distancia Un poco lejana Al arco De Domingo Comín Puede ser determinante En la pelota aérea Así es Vamos a ver en este remate Al arco Le va a pegar Muy cerca del arco De Leonardo Burgos Sin ningún problema Va por la número 5 Bueno ahí Julen Guerrero Intentaba rematar a puerta Totalmente desviado Pero la intención fue buena No es verdad Tratar también De coger desprevenido Al arquero E intentó Intentó por ahí Julen Guerrero Ahí estamos viendo Enzo Domínguez Es el goleador del equipo Enzo Domínguez No, Julen Guerrero Julen Guerrero Perfecto Muy buen dato Que tenemos También uno de los jugadores Destacados del equipo Salesiano Es Jeremy Tigreros Así es Desde la primera fecha Ha tenido buenas intervenciones Ha quedado algunas veces Jugador del partido Por no menos Está en esta final De la Superliga Intercolegial Que se juega en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil ¿Qué te parece Si vamos repasando Poquito a poquito Cómo llegaron estos dos equipos A la final Almirante Nelson Ganó su primer partido Dos a uno Contra Delfos Luego le ganaron Al Colegio O'Neill Seis a dos Y finalmente Al Sir Francis Bacon Tres a cero Clasificaron primeros En su grupo En cuartos de final Le ganaron Uno a cero A Bernardino Echeverría Y en semifinales Empataron Uno a uno Frente a Voluntas Day Y se fueron a penales Se fueron a penales Creo que tú Estabas ese día Aquí Desde una vuelta No me acuerdo Fue el Kaiser El que narró Pero bueno Así llegó El equipo De Almirante Nelson Derrotando en finales En la semifinal Por penales A Voluntas Day Que también tenía Una buena escuadra Y fue un gran protagonista De este torneo Qué tensión Que se ha vivido En esta Superliga Intercolegial Vamos a ver el tiro Por parte del equipo Puenzo Domínguez Cerca del arco Del señor Leonardo Burgo Y aproximándose El equipo De Almirante Nelson Bueno Ahí veníamos nuevamente Cómo ya se sienta Ya se sienta El cuadro De Almirante De Nelson Una pelota Cruzada De esas que hacen daño A cualquier arquero Y a cualquier defensa Lamentablemente Para Almirante Nelson El jugador que llegaba No pudo cerrar Cerrar ese tiro Porque si no Se venía la primera Yanny Así es Le cuento que El entrenador Del equipo De Almirante Nelson Es el señor Cristian Valencia Apodado Piquito El debut deportivo Él fue en Emelé En 1997 Ahí sí Ya mismo Si lo podemos tener A Piquito La cámara dosis Se pone atento Si me escucha También el director Ahí del lado Izquierdo Lo vemos En la banca Del cuadro De Almirante Nelson Así es Y uno de los jugadores Destacados También hablamos De Julen Guerrero Y son hermanos Con el señor Este Con el otro delantero Con John Guerrero John y Julen Qué lindo Ahí estamos viendo La vamos tocando La va tocando El equipo El domingo Comín El número 7 La va llevando Vamos a ver Que sale en esta jugada Jeremy Tigrero Rápidamente La va tocando Para el número 24 La va llevando Josuelo Or Josuelo Or Intentando Vamos a ver Al equipo Pase largo Y desarticulado El pase que le va quedando Para el equipo De Almirante Nelson Alejandro Ceballos La lleva Otra vez Vamos a ver Bote si quiere ganar En esa jugada Y va a haber un saque lateral Para el equipo Almirante Nelson Nuevamente Domingo Comín Aproximándose Al área De Almirante Nelson Pero todavía no siendo Peligroso Todavía no siendo Determinante Por ahí hubo una Desatención Un mal rechazo De parte de la defensa De Almirante Nelson Pero que no terminó En mayores Y el domingo De Comín Y Almirante Nelson Por ahora Nos están regalando Un partido Corto de emociones Pero también Una disputa Férrea Por la Por la posesión De la pelota Así es Muy entretenido El cotejo Que se está jugando Aquí en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil No esperar menos La va tocando Ahí lo va llevando El número 10 Del equipo Almirante Nelson Hablamos de Enzo Domínguez Última línea Que sale en esta jugada Se pone creativo Y la puede cortar Muy bien el defensa Víctor Gueyo En esa jugada Y la va tocando Para su compañero El extremo Estamos hablando De Nelson Zambrano Y una falta Que se comete Para el equipo Del domingo Comín Bueno Y tratando de salir También de De su cancha Porque el Almirante Nelson Ya fue A buscar También el resultado Ya se aproxima Más al arco Del domingo Comín Y también le comienza A hacer presión alta Es de ida y vuelta A pesar de que no Hay jugadas de peligro Atención Yali Estamos viendo Vamos a ver en esta jugada Que le queda Para Enzo Domínguez El número 10 Le va a pegar al arco Lo va llevando El señor Leonardo Muy buena intervención Por supuesto El balón Salió Pero parece que Esa pelota salió No la vieron Ni el juez de línea Ni el central Una desatención Un error Fatal De la media cancha Y ahí Enzo Domínguez Se aproximaba Y buen remate Buen remate A pesar de que No fue tan fuerte Pero iba En una buena dirección Burgos controló En dos tiempos Y esa pelota Salió de la cancha Los árbitros mal ahí Así es Hay que regular a veces Hay que darle Dirección Colocación Y fuerza necesaria Así como tú le pegas En los campeonatos Por supuesto Por supuesto Se ha visto Entonces Ahí está viendo La va tocando El equipo El equipo del domingo Comín La busca El número 25 Estamos hablando Del delantero Ricardo Cajape Y hace asombrita Para que saque Iván Pérez El arquero Del almirante Nelson Bueno Comienza a salir el sol Acá en la ciudad De Guayaquil Pero todavía sigue corriendo Buen clima Corre viento Y tenemos también Afición Acá a nuestra derecha Yanni Creo que son familiares Más allá está La directiva Las autoridades Del colegio Almirante Nelson Porque la semana pasada Se nos acercaron Nos preguntaron Un par de cosas Así que acá está También la hinchada Bueno Un partido Un partido que Está interesante Yanni Pero queremos vivir el gol Los dos equipos Se paran bien atrás También Tienen buenos arqueros Y tienen buen toque De pelota Por ahora Ninguno de los dos Ha sido totalmente superior Creo que hay una posición De balón del 50-50 Así es Estamos viendo la viveza Estamos viendo a Enzo Domín Que sale jugando rápidamente Porque está buscando La primera de este encuentro En esta final De la Superliga Intercolegial Déjeme recordarle Que el técnico Del equipo Del Domingo Comín Es el Carlos Toalón Entrenador desde 1996 Hasta el 2019 Es el entrenador De las categorías Inferior Intermedia Y superior Muy bien Buen dato Yanni Buen dato Yanni Ya mismo Vamos a repasar Cómo llegó El equipo De Domingo Comín Porque También En semifinal Clasificó De una manera rara Poco convencional Así es Bueno El Domingo Comín Es campeón En diferentes categorías Intercolegial De fútbol Organizado por la Federación Deportiva Estudiantil O sea Este equipo Tiene un largo recorrido Y bueno Conocerlo como un colegio salesiano Sí es tradicional Con Cristóbal Colón Así es Es tradicional Es tradicional Ahí en el que Cristóbal estudió El alcalde Por supuesto Leonardo Torres Un saludo Está recibiendo clases Con la Catedral Pero me dijo Pero me dijo Que iba a estar atento Igual a la transmisión Perfecto Bueno Un saludo especial Para el alcalde De la 4 de noviembre Leonardo Torres Ahí estamos viendo Va a ser un saque El equipo Del almirante Enelce Buscando la primera De este encuentro Diez minutos de juego Hasta ahora John Guerrero En este tiro de esquina Vamos a ver Que le depara Un muy mal centro Mala Mal Mal No sé si le hizo Una mala pasada El viento Así es El viento Que está corriendo fuerte Acá en la cancha Totalmente Desviado Del centro De este jugador Que tiene buenas condiciones Tiene buenas condiciones Lo hemos visto A lo largo del torneo A los dos hermanos Guerrero Y junto a Enzo Domínguez Y por algo También está en la final Las dos mejores escuadras De este torneo Por supuesto Hemos visto Unos jugadores Talentosísimos Sterling ¿Se acuerdan de Sterling? Claro Sterling También hubo jugadores Que tenían buen juego Como los jugadores Del Delfos Que era A pedido Novoa Y Avilés ¿Te acuerdas? Un partido que transmitimos Muy buen jugador Sí Lamentablemente No pudieron llegar A la final Pero igual Muy buenos jugadores Así es Aquí estamos La iguana También observando El partido Aquí en la Superliga Intercolegial Nadie se quiere Perder este partido Y va a haber Un tiro libre Para el equipo Del colegio americano En cualquier momento Cae la primera Para cualquiera De las dos escuadras Así es Hay una posesión De balón Que está a 50-50 Está compartida Está compartida Los dos equipos Tratan de hacer Presión alta En las áreas rivales Intentan también Buscar tiros libres Para poder llegar A través de la pelota Parada al gol Atentos Va el cobro Nelson Zambrano Vamos a ver Qué le depara En este tiro Señoras y señores Esta es la Superliga Intercolegial Va Nelson Zambrano Vamos a ver En este centro Le queda Primer palo Sale a puñetear Iván Pérez En esa jugada Y sale rápidamente El equipo De Almirante Nelson El presi Foul táctica Si no se venía A recordar también A todos nuestros Televidentes Y a todas las personas Que estamos También transmitiendo Por Facebook Live A través de UCSG Televisión El partido Obviamente también Quedará Colgado En esta red social Para que lo puedan Disfrutar Para que lo puedan vivir Si no lo pudieron ver En este momento No verdad Hay personas también Que están trabajando Quieren ver a sus hijos Pero bueno De seguro Los colegios también Están enganchados En la señal Y haciendo todo el apoyo Todo el aguante Desde sus unidades educativas A mí me hubiese encantado Que transmitan un partido Por Televisión Nacional Pues bueno Vamos a ver en esta jugada Por parte del equipo A ver si es aprovechada La va llevando rápidamente Para que todo el mundo Vea como se comen los goles Así El talento Del fútbol ¿Sabe quién jugaba Intercolegial? El presi Así dice Intercolegial Francisco Huerta Rendón Francisco Huerta Rendón Ahí está el colegio Que jugaba Era el número 10 Jugada de armador El hombre Ahí estamos Ahí estamos viendo El equipo la va llevando El número 10 Del domingo Comín La tiene Andy Gómez Buena corrida Última línea Desinfriña Le pega al arco Que sale en esta jugada Si cantamos la primera Vamos a ver Se le está quedando el balón A Nelson Zambrano La gente se pone de pie aquí Todos interesantes Cantamos la primera del equipo Rechaza Le peguen el cuerpo Alguien del equipo De Almirante Nelson Y bote si quiere ganar ¿Qué problema que se hizo En el área Almirante Nelson? Bueno También darle mérito A Andy Gómez Que llegó muy bien Por izquierda Del pase por atrás Y era Tigreros Quien intentaba El primer remate Pegó en la defensa De Almirante Nelson Y esa pelota Le quedaba A Nelson Zambrano Pero que También el viento Le hizo una mala pasada Porque le quedaba Pero se le abrió mucho Luego siguió intentando En otro pase para atrás Nuevamente Domingo Comín Y la pelota La despejaba Alejandro Ceballos El número 4 De Almirante Nelson Buena llegada La primera de peligro Del partido En dos remates Al arco Dos remates A portería A puerta De parte De Domingo Comín Y casi Casi la primera Muy buena intervención También de parte De la defensa Que estuvieron ahí Excelentemente ubicados Los jugadores De Almirante Nelson Porque si no Era otra la historia Yanny Aquí las personas Están en tensión Son los pelos de punta En este partido Aquí en la Superliga Intercolegial Ahí vemos al hombre Bueno Ya se va a retirar El campo de juego Uno de los Hombres Que juega en el equipo De Almirante Nelson Rápidamente La va llevando El más participativo Hasta el momento Enzo Domínguez Ahí estamos viendo El número 10 del equipo Le va a pegar al arco En esta oportunidad Intentando el equipo Almirante Nelson Con el número 10 Enzo Domínguez En esa jugada Y las personas Aplaudiendo El intento El intento En esta jugada Bueno Aquí vemos Tenemos aquí La compañía De una madre De familia Del colegio Almirante Nelson Ya mismo le preguntamos Madre De qué jugador es Y está nerviosita La señora Pero bueno Es normal Está viendo su hijo Disputar una final Qué lindo Qué bonito Por supuesto Es bonito Que la familia Venga a ver Estamos casa llena El día de hoy Con el Prezi Casa llena Así es El Prezi No se quiso perder La final Dejó botado A todas las coberturas Y vino La responsabilidad Ante todos Muy buena Miren ese túnel Que se acaba de mandar Al equipo Del Domingo Comín Andy Gómez Buena jugada Ahí está Luchando por el balón Entre tres hombres Y le piden una falta Y por supuesto Hay un tiro libre Para el equipo Del Domingo Comín Claro Entre tres Le hacían la marca Ahí a Andy Gómez Que trataba De zafarse No es verdad Estaba acorralado Ahí en la banda Pero tiene buen manejo De pelota Andy Gómez El número 10 Del colegio Salesiano Muy buena Muy buen dominio De balón Y por ahí Puede ser la carta La carta de presentación La carta de gol De parte de Domingo Comín 15 minutos de juego Hasta el momento En esta Superliga Le va a pegar Andy Gómez En ese tiro Pasado el centro La va quedando sin problema Iván Pérez Con mucha seguridad Va a hacer el saque Rápidamente Vamos a ver si alcanza Algunos de los hermanos Guerrero En disputa con el balón Muy buen pase Que le marca El señor Enzo Domígue Va a ver si marca la primera Y Offside Quedaba en Offside Julen Es Julen No verdad Julen Guerrero Que quedaba en Offside Tratando de correr Las espaldas De la defensa De Domingo Comín Buena intervención También ahí De Julen Porque buscó Hasta el final Lamentablemente Para el milante Nelson No quedó Muy buena En buena posición Esa pelota Ahí estamos viendo Arranca el equipo Prende los motores Porque se viene la primera Vamos a ver si le cantamos La del Domingo Comín Y no quiere saber nada Y la pierna arriba Aparece en esa jugada Peligrosa Peligrosa Los muchachos dicen que jueguen Con más calma Le dice A Anthony Zambrano Vamos a ver Un saque lateral Para el equipo De El Domingo Comín Me estaba mandando Un mensaje Que su juego Se parece al de Andy Gómez Usted juega como 10 ¿No? No, no Yo soy más Defensa central Defensa central Y también por ahí Más de marca Más de marca Más a ¿Cómo Pinola? No, no Por favor señor ¿Qué le pasa? Tipo Tipo flaco Esquiavi Esquiavi El flaco Esquiavi En el Newells En algunos grandes equipos Estuvo Qué bueno Ahí estamos viendo Otro tiro libre Para el equipo Del Domingo Comín La balanza Se está avanzando Para el equipo De los Salesianos La tiene Andy Gómez Estamos viendo Vamos a ver Qué depara en este tiro Para el equipo Salesiano Se viene la primera Cantamos Vamos a ver Aquí todo puede pasar En esta Superliga Intercolegial Va el tiro Vamos a ver Qué pasa Centro pasado En el área Bueno Se va quedando con el balón Iván Pérez Mi querido José Otra vez La pelota parada Determinante en este juego Protagonista De las acciones De la mayoría de las acciones De esta final De la Superliga Intercolegial Universidad Católica De Santiago Guayaquil Pero bueno Estaba muy bien ubicado También El cabezazo No iba con una potencia Determinada Se hacía una especie De rebote E Iván Pérez Estaba bien ubicado Para que no pase nada Buen partido Hasta ahora Domingo Comín Creo que inclinó Un poquito la balanza Hacia su favor Y busca la primera Vamos a ver Jeremy Tigreros Le va a pegar al arco En esta jugada Cantamos la primera Se salva el equipo Del almirante Nelson Por poco Cae la primera Del equipo Salesiano Bueno Jeremy Tigrero Rematando afuera Hubo una ilusión Óptica Acá arriba Parecía que se metió Se metía la pelota La verdad Por supuesto Casito La vimos adentro Iván Pérez Creo que tuvo dificultades Ahí para Poder esquivar Esa pelota Para poder Atajar a esa pelota Porque le hizo un bote Y se fue para arriba Ya no podía hacer nada El arquero Quedó totalmente Desguarnecido Ahí por decirlo así Y la ilusión óptica Que tuvimos acá Parecía que se metía la pelota Pero no Pasó por afuera Buen remate De Jeremy Tigreros Y como te lo decía hace un momento Yanni Inclinó la balanza Hacia su favor Domingo Comín Es más peligroso Tiene más la pelota Y ha tenido también Las mejores llegadas En este partido Así es La vamos viendo Estamos tocando el balón El equipo del Domingo Comín Rápidamente La va llevando Josuelo Or Para su compañero Adelanta En el sector Del banderín del córner La va llevando El número 10 Andy Gómez Ese es Andy Gómez El talentoso jugador Y sale rápidamente El equipo De Almirante Nelson Por poco vivimos La primera del encuentro Muy bien Muy bien Ahí Nuevamente Domingo Comín Intentando llegar Al área de Almirante Nelson Y Almirante Nelson Ya comienza a preocuparse Porque ya La mayoría La mayoría de acciones Se juegan en su campo Ya van 20 minutos Yanni 20 minutos de juego En esta final De la Superliga Intercolegial Que hasta el momento Ha dado grandes Sustos Aquí casi Andamos la primera Por una ilusión óptica Y si Vamos a ver Que ofrecen Esta jugada El equipo De Almirante Nelson Sin pista alguna Y le cometen Una Felta 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 A favor Del equipo De Almirante Nelson Muy bien Aquí vemos Nuevamente Como Los jugadores Determinantes Los jugadores Más peligrosos De Almirante Nelson Se conjugan Se combinan Y llegan A provocar También estas reacciones Dentro de La escuadra De Domingo Comigno ¿Verdad? Enzo Domínguez Así es Enzo Domínguez Buen jugador Intentando buscar ahí La falta Y llega un tiro libre Peligrosísimo Así es Y él Va a ser el ejecutor De este tiro Peligrosísimo A ver si cantamos La primera En esta final De la Superliga Vamos a ver Que le deparen Esto Los muchachos Por favor Regálenos un gol Regálenos uno Porque esto es fiesta Esto es fútbol Esta es la Superliga Intercolegial Dictamina Pone todo en orden ¿Se vendrá la primera De Gianni? Vamos a ver Vamos a ver Puede ser Todo puede pasar Aquí le digo Vamos a ver Si cantamos la primera Va al tiro Enzo Domínguez Manda el centro Pasado Por poco Una viveza De Enzo Domínguez Pone la primera En este encuentro Bueno Intentó coger A contrapié Al arquero Amagó Que iba a centrar Pero no El remate Fue al primer palo Al palo Que era cubierto Por la barrera Domingo Comín Donde había parado El arquero Leandro Burgos Su barrera A su defensa Y casi le hace Una mala pasada También el viento Al arquero Leandro Burgos Muy buena La intención De Enzo Domínguez Una jugada Muy bien pensada También de parte De él Porque vio Que era su oportunidad Lamentablemente Para Almirante Nelson No pudo llegar a la primera La astucia Ahí estamos viendo Vamos a ver Si rechacen esta jugada Un mal rebote Que le va quedando Para el equipo De El Domingo Comín Sale jugando Va Enzo No La va tocando El delantero Ahí estamos con Guerrero Ahora si va Enzo Vamos a ver en esta jugada Prenda los motores Si cantamos la primera Queda mal parado El equipo de Domingo Comín Si cantamos la primera En este centro Vamos a ver Si le queda para eso Golazo Gol 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 Del mirante Nelson Gol Gol Del enganche Enzo Domínguez Se manda la primera Que golazo de tijera Este señor Es un gran jugador En la final De la Superliga Intercolegial Que golazo Nos acaba de regalar Sobre el final Del primer tiempo Enzo Domínguez Lo gritó Con el alma Y el corazón Y también un poco Contenida Porque se asustó La señora De querer intervenir Acá en la transmisión Pero si Efectivamente La mamá De este jugador Está al lado De nosotros Le dijo Mi hijo Mi hijo Que emoción Que se sintió La señora Se sintió También en toda La cancha Que golazo De tijera Una muy buena jugada Que él la comenzó Él la empezó La comenzó A ilvanar Un compañero Cuando vio Que él Ya no quedaba En una muy buena posición Para seguir En la jugada La abrió por derecha Esperó Se aproximó Al área Y esperó El centro Y la empalmó De primera En la tijera No esperó Que la pelota Baje No esperó Que la pelota Toque piso La remató Directo De tijera Y nos regaló Un golazo Nada pudo hacer Leandro Burgos Para impedir La primera De Almirante Nelson Es aquí Cuando se hace efectiva La frase El que no las hace Las ve hacer Así es señor Yane No tuvo muchas Almirante Nelson Durante el primer tiempo Pero esta que tuvo Una gran jugada Colectiva Que la comenzó Como decía Este señor El número 10 Enzo Domínguez Terminó En un gran gol Así es Para todas las personas Que recién se conectan A través de la pantalla De la UCSG Esta es la Superliga Intercolegial Va ganando Hasta el momento El equipo de Almirante Nelson Uno por cero Al Domingo Comín El gol lo marcó El señor Enzo Pérez Con el número 10 Enzo Domínguez ¿Qué Enzo Pérez? Enzo Domínguez ¿Por qué Pérez? Enzo Domínguez Se acordó Se acordó del jugador De River Plate Por supuesto Ahí estamos viendo La toca rápidamente Muy participativo Puede ser uno De los jugadores Del partido Hasta el momento Está haciendo las cosas 10 sobre 10 Almirante Nelson Buscando la segunda Tomó confianza Y la balanza Se está inclinando Para este equipo Vamos a ver Ahí está Tratando de hacer una finta Entre dos Y va a ganar Un tiro de esquina Para el equipo Almirante Nelson Muy bien Y ahora se convierte Ya en la figura Ese gol Le da Una confianza Un autoestima Un impulso Al jugador Porque haber convertido De esa manera Ganar Ir ganando En una final Te da un envión Anímico tremendo Ya comienza También a Hacer jugaditas Hacer pisadas Y a buscar También su gol Vamos a ver En este tiro Que le depara Enzo Pérez Buscando la segunda En este encuentro Ahí el señor Árbitro apita El final De este primer tiempo Que lo va ganando Almirante Nelson Con gol de Enzo Domínguez Al colegio Domingo Comín Bueno En la última jugada Del primer tiempo Casi Enzo Domínguez Vuelve A ser determinante En este resultado Gran cabezazo De parte de él Lamentablemente Para su equipo Salió Ligeramente Desviado Se van los equipos A la charla técnica Nos vamos a una pausa Yanni ¿Qué te parece? Por supuesto Ya venimos Con más de este Superliga Intercolegial No se despeguen Ya venimos Y medio Pidan a domicilio Subo aquel volumen Al televisor Porque esto comienza 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 El segundo tiempo Energía en este segundo tiempo Ahí lo va tocando El hombre Ya te voy a dar Los dos cambios Que se realizaron Le urge Le urge Le urge Porque los minutos Pasarán Los minutos Se hacen Cada vez más rápido Para la escuadra Del Domingo Comín Y los cambios Ya te los voy a decir En este momento Yanni Justín Cornejo Cambiaron el arquero En Domingo Comín Justín Cornejo Ingresó con el número uno Salió Leonardo Burgos Y en la delantera También hicieron un cambio David Reyes Ingresó con el número 14 Y salió Ricardo Cajape Con el número 25 Que ha de haber dicho El técnico Para el ingreso De esta segunda parte Del colegio americano Ha salido con todo Domingo Comín El Domingo Comín Domingo Comín Perdón Domingo Comín Estaba en otras Me estaba acordando De la primera participación Que tuvimos acá Que fue el colegio El almirante Nelson Con el colegio americano Claro, buen partido también Esa fue la primera transmisión Que realizamos La primera oportunidad Que tuve En la narración Muchísimas gracias Ahí estamos viendo La va tocando el equipo Y una falta rápidamente Va cobrando Jeremy Tigreros La va tocando Para su compañero Josuelo Or Ahora sí Este sí es Josuelo Or Toca rápidamente Josuelo Or Pase Poco desarticulado Ahí estamos viendo La va llevando el hombre del gol Enzo Domínguez Ahí está Trabando Saque lateral Para el equipo Del almirante Nelson Sabes que también le veo Bastante A este A este chico Que ya nos informaron También que Tiene 18 años Que es bien inteligente O sea Aparte de tener talento Con los pies También es Sabio Con la cabeza Sabe Que hacer Y toma las decisiones Rápidamente Permítanme En esta jugada Vamos a ver si caemos La segunda Para el equipo Del almirante Nelson No pudo invocar En esa jugada Buena intervención Del defensa Víctor Quello Bueno ahí cobró Falta El árbitro central Del partido Pero muy buena conjunción Ahí jugando Las espaldas Desbordando Y se juntaron Ahí los dos delanteros Pase para atrás Pero también Hacía bien La marca Víctor Quello Evitando Que nuevamente Caiga su portería Evitando Que se venga La segunda Y que podía ser Totalmente ya Determinante En esta final Así es Ahí está tocando El equipo Con el número 5 La quinta La va tocando Casilema Rápidamente La va llevando El señor Josuelo Su compañero Rechazando Muy rápidamente Pero le va quedando Oportunamente El número 8 La tenemos Nelson Zambrano Rechazando Y la va llevando Otra vez El señor Enzo Domínguez En esa jugada Este hombre Frota la lámpara Y causa peligro Vamos a ver Si cantamos La segunda Justin Cornejo Sin ningún problema Se queda con la número 5 Muy buena La acción De Enzo Domínguez Habilitando Su compañero Julen Guerrero Una jugada Una pirueta Que realizó En el aire Habilitando Muy bien A su compañero A su delantero Lamentablemente Le quedó Un poco larga Cuando él Intentaba Dominar La pelota Y ya Justin Cornejo El arquero Del domingo Comín Pudo controlarla Así es Este segundo tiempo Ha bajado Las revoluciones El almirante Nelson Yo creo que Están a la par Están a la par Están a la par Claro Tuvo hace rato La intervención Por derecha El pase para atrás Esta de aquí Y domingo Comín Todavía no sale De su área Así es Ahí estamos viendo Bote Si quiere ganar Otra vez Josué Macías En esa intervención La va llevando el 8 Estamos hablando De Nelson Zambrano Para el número 10 Ahí está Andy Gómez Asociándose con Jeremy Tigreros Un jugador talentosísimo Que tiene este equipo Del domingo Comín Muy buena jugada Ahí estábamos viendo El talento De este joven Jugador Saque si quiere ganar Así es Rápidamente la va llevando Enzo Domínguez Que hacen Esta jugada El número 10 Lo deja en la banda Manda el centro A ver si cantamos La segunda No pudo conectar De buena manera Guerrero Y Justin Cornejo Y Justin Cornejo Se queda con el balón Que rápidamente Va sacando Para el colegio Del domingo Comín En esta oportunidad Estamos viendo Un pase filtrado Si señor Este partido Está como Como de box Y de vuelta Y de vuelta Hay que ver Quien da Quien da el knockout Oye Interesante también Aquí la jugada Nuevamente El jugador Domínguez Proyectándose Por izquierda Haciendo la diagonal Haciendo la mague Haciendo el corte Por adentro Mandando un gran centro Para Julen Guerrero Que quiso Empalmar la primera Quiso hacer Una especie De pirueta También ahí En el aire Pero no le salió No le salió Creo que si tenía tiempo Para controlar la pelota Y rematar Lamentablemente Para Almirante Nelson Julen Se apresuró un poquito En tomar esa decisión Y No fue nada difícil Controlar ese esférico Para Justin Cornejo Ahí estamos viendo En el medio campo Se juega Ahí está Realizando rápidamente Almirante Nelson Y va a haber un cambio Déjenme decirle José En cualquier momento Vamos a tener el dato Por parte del colegio americano Una variante Domingo Comín señor El Domingo Comín Ahí estamos viendo Ahí está Toca rápidamente Almirante Almirante Vamos a ver eso Si se pone La segunda El doblete Y va a haber un córner No supo aprovechar En esta jugada Y podía dar por finiquitado Este encuentro Se lamenta también El director técnico De Almirante Nelson Porque esa pelota Le llegó un poco mal También no la pudo controlar Porque la quiso bajar De pecho Pero le pegó En el rostro A el jugador Domínguez Y bueno También pudo salvar Un córner Ahí estamos viendo Almirante Nelson Manda el centro Rápidamente La rechaza El colegio Domingo Comín Y va el número 8 Nelson Zambrano Buscando El balón Ahí está Rápidamente Almirante Nelson Busca Vamos a ver en esta jugada Muy buena Un 2 Hacia los jugadores Vamos a ver El número 24 Trata de rechazar En esa jugada Domingo Comín Está en apuros Por ciertos momentos Si está en apuros Se aproxima bastante Almirante Nelson A su portería Y hace muy buenas Triangulaciones Muy buenos toques El cuadro Almirante Nelson Y todos los jugadores También me acabo de dar cuenta Que todos los jugadores También tratan de colaborar En ataque Y en la marca Así es Estamos viendo Por parte del equipo Enzo Dice que fue con la mano Claro Mano clarita Mano clarita Cuando dominó la pelota Cuando le llegaba No era upside Estaba muy bien posicionado Estaba habilitado Pero Hizo Hizo mal Cometió una falta Llevándose la pelota Con la mano Va a haber un cambio Ya vamos a estar confirmando Por quien sale Va a ingresar El número 2 Del cuadro Domingo Comín Ya vamos a tener el dato Y salió por el otro Por la banda de allá Más rápido No sé si alcances A divisar Yanni Creo que es el 21 O el 22 Ya vamos a estar confirmando Esa información Ya le informamos Hasta el momento Lo va tocando el equipo De Almirante Nelson Que participativo Enzo Ahí estamos viendo Ahí está Una falta Se va a ganar Se va a ganar una amarilla Una amarilla Todos los condimentos Todos los condimentos Ya tienen la final Así es Por supuesto Ahí está Una amarilla Merecedora La jugada anterior La mano Sí Fue fuerte abajo Innecesaria también La falta ahí De parte de Enzo Domínguez Ya la pelota Estaba perdida Pero en esa En esa posición De la cancha También cometer esa falta Es totalmente innecesario Así es Le va tocando El equipo Del Domingo Comín La va llevando al 20 Ahí estamos viendo En la jugada Jeremy Tigreros Asociándose Buscando a Andy Gómez Su socio de área El hombre del gol Y votando rápidamente Almirante Nelson Buscando y buscando Sí señor Buscando ganar Y está final Aquí en la Superliga Intercolegial Que se juega en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ahí está viendo Toca rápidamente El Almirante Nelson Vote si quiere ganar Es la frase del momento El equipo está tirado Para atrás Pero bueno Está ganando Es lo importante Confirmando el cambio Que se realizó Hace un momento En la escuadra Del Domingo Comín Ingresó Sebastián Varas Con el número 2 Dejó la cancha Bayron Bisuete Con el número 21 Ahí estamos Confirmando El cambio Que se realizó Por parte del equipo Del Domingo Comín Pasó Va a haber una amarilla Una amarilla Va Se dio una amarilla Para el equipo De El Almirante Nelson Ahí estamos viendo En cualquier momento Les confirmaremos Por cuál fue Va a haber otra amarilla Para el equipo Están quemando tiempo Los muchachos Del Almirante Nelson El número 9 Se gana una amarilla John Guerrero Otra amarilla Los muchachos Se están reventando La pelota A este momento Sí, sí Vamos a confirmar El tiempo de juego Con el señor Robert 10 minutos Están a poco tiempo De consagrarse campeones De este Primer torneo De esta Superliga Intercoligial 13 minutos Faltan por jugarse Y pues bueno Todo puede pasar En esta Superliga La va llevando El señor Jeremy Tigreros Para su compañero Nelson Zambrano Otra vez Mandando el centro En esta jugada Y va a quedar Otro rechace Por parte del equipo Y se aviva el hombre Del Domingo Comín En esta jugada David Reyes Ahí estamos viendo Y va a haber Otro saque Para el equipo De Almirante Nelson Que se apuren Dicen los muchachos Ahí estamos viendo Les causa impotencia A los chicos Del Domingo Comín Claro, no les sale nada No les sale No han llegado No han llegado Con peligro Sobre el área De la portería De Iván Pérez Y obvio Causa malestar No les sale el gol Necesitan Empatar el partido Porque también Está más cerca Almirante Nelson También de conseguir La segunda anotación Así es Una falta que dictamina El árbitro De este encuentro ¿Cómo si no está Don Bayron? Por ahí lo vi al polémico Por ahí estaba Conversando con los organizadores Del torneo Antes de empezar el partido Pero no está pitando Pero El señor Pues el señor Pone su terna arbitral Ahí a trabajar Y aquí viendo Creo que está viendo El partido en la banca Ya vamos a estar Corrobrando Exactamente Ahí estamos viendo Toca el equipo No renuncia El Domingo Comín El número 5 Casi lema Vamos a ver Jeremy Tigreros Cantamos la primera De este equipo Intentando El Domingo Comín Almirante Nelson También defendiéndose Con sus hombres Anthony Zambrano Y Alejandro Ceballos Hacían cortina En esa jugada Bueno Aproximación nuevamente Domingo Comín Tratando de buscar La primera Y obviamente Los jugadores Más peligrosos Que tiene esta escuadra Tigreros Y Andy Gómez Siendo determinantes En este accionar Pero bueno También la defensa Del Mirante Nelson Está bien parada En la parte de atrás E impide Que el empate llegue Así es Le cuento que en mi época Cuando llegamos a la final Con el Licio Naval Hicieron ir a todo Tercer curso Todas las finales Todas las gradas Estaban bien Yo esperaba Ver Esperaba ver Algo parecido En esta final Que los colegios Envíen a sus A sus estudiantes Algunos cursos por lo menos Claro Un par de cursos Mínimo Para ver la final Esperaba Es importante el apoyo De sus compañeros Por supuesto Que exista esa bulla Me acuerdo En el Granasa Cuando también había Finales intercolegiales Se llevaba A todo Tanto de básquet Como de fútbol Los colegios llevaban Buena hinchada Así es Estamos viendo en este tiro Para el almirante Vamos a ver si le queda Rechazando muy bien En esa jugada Lo veíamos a Josuelo Or Intentando buscar Cinco hombres en el área Vamos a ver En la bombona central Toca rápidamente Para Jeremy Tigreros Ahí está Tratando de buscar No es momento de fintas No es momento No, para nada No es momento de fintas Hasta ahora no Pero bueno No le ha salido En el lujo No No, para nada Esta es una final aquí Gol gana, ¿no? Como lo decía Uno de los dirigentes Ahí estamos viendo En esta jugada Le va quedando Ya estaba en offside Quedó en posición adelantada Cuando remató Creo que no No vio Porque la pelota Le quedó Le quedó muy atrás Si lo tomaba El otro jugador De almirante Nelson Él no estaba En posición adelantada Y podía seguir la acción Ahí estamos viendo En esta jugada A ver si le queda Otra vez rápidamente Se queda con el balón Justin Cornejo Y bueno Le indicaba a José Que Como decía Un directivo Independiente Las finales no se juegan Se ganan Así es Muy bien Por Independiente Orgullo Nacional Felicidades a toda La institución Gran labor Ayer estuvimos conversando Con Así es Con Luis Fernando León Emblema de este equipo Que ha estado Durante tanto tiempo En esta institución Y que Buscó tanto un título ¿No verdad? Buscaba tanto un título Y se le dio a nivel internacional No ha ganado ninguno A nivel local Pero Internacionalmente Ya es Respetado A pesar de que Muchos Eso lo confesionaban Algunas personas Algunos Que no ganan un torneo Nacional Pero internacional Y eso basta Claro Por supuesto Ganar una Comebol Sudamericana No es No es nada No es nada menos Muy buen programa Muchas gracias Muy buen programa El de Frecuencia A las 3 de la tarde Aquí En la UCSG Televisión Va a haber un Tiro libre Para el equipo Del Domingo Comín Que está buscando El empate Y bueno Si hay empate Hay penales Así es Vamos a ver En esta jugada ¿Quieres penales o directo? Penales Por supuesto Que nos vamos a ver En esta jugada Rechazando el equipo Ahí le queda Otra vez Para el señor José Casilema El número 5 Intentando Ahí está No renuncia No renuncia El equipo salesiano Está buscando Con su jugador Sebastián Varas Vamos a ver Jeremy Tigrero Jeremy Jeremy Y una falta Eso es lo que busca el hombre Se dejó caer Un tiro libre Se dejó caer Vio que hubo Un roce Un tope Y siguió Siguió la pelota Avanzó medio metro Vio que el árbitro estaba cerca Y se dejó caer Yo considero que Ha de ser el fuerte El equipo del domingo Comín Un tiro libre Puede ser Hay que ver En las pelotas paradas Siempre hay una buena oportunidad Pero hasta ahora No ha llegado Con tanta peligrosidad Tampoco en la escuadra Del domingo Comín Ahí estamos viendo Se perfila Nelson Zambrano No Va al número 14 David Reyes David Reyes Se perfila con Nelson Zambrano Están los dos ahí Vamos a ver Quien entra en disputa De ese balón Quien le pega Lo estamos viendo A Nelson Zambrano En el arco Le va a pegar Sin ningún problema Se queda con el balón Iván Pérez Y esto lo tiene Ganado hasta el momento Y es el campeón Es el campeón De esta Final de la Superlega Intercolegial Saca rápidamente Para su delantero Vamos viendo 16 minutos Yanni En esta Muy buena acción De Nelson Zambrano Estaba muy bien perfilado Creo que le faltó Un poco de potencia Porque le mandó Más colocación A ese disparo Iván Pérez También Yendo muy bien Abajo a la pelota Y controlando De manera correcta Esa pelota Que donde Donde le hacía Una mala pasada El viento Podíamos haber Dicho otra cosa ¿No verdad? Bueno Almirante Nelson Ya va a realizar Unos cambios Para refrescar Para refrescar líneas A 10 minutos Desde que se termine Este partido Vamos a ver Quien sale Ya Las líneas También de parte Del domingo comín Están un poquito Más abiertas Y eso creo que Es lo que va a buscar Almirante Nelson Que la escuadra El domingo comín Se venga con todo Hacia su área Para poder buscar El contragolpe Así es Estamos viendo El almirante Nelson El árbitro En la bombona central Faltan algunos minutos Para que El almirante Nelson Se proclame Campeón de esta Final de la Superliga Intercolegial Primera edición Así es Primera edición Primera edición El primer campeón Es bonito ser El primer campeón Claro Siempre Siempre es lindo Ser el primer campeón Así es ¿Cómo qué? Dejémoslo ahí Ahí está Iván Pérez Con el balón Con el número uno Sacando rápidamente Enzo Le cobraron falta Enzo Domínguez En defensa Al número cinco A Casilema Sobre Enzo Domínguez Que pivoteaba muy bien La pelota Yo creo que el árbitro Por ahí Creo que debió Haber dejado seguir Creo que no le quedaba Tan bien Al delantero Bueno hubo cambio Ya vamos a estar confirmando Salió el número Diecinueve John Guerrero Salió el número Diecinueve Del equipo Ricardo Caicedo Ah ya Ricardo Caicedo Muy bien Muchas gracias Por corregir El error No se preocupe En cualquier momento Estamos Vamos a ver en esta jugada Que le queda para el mirante Nelson Si casi por poco Caía la segunda Y se encuentra el balón Justin Cornejo Se la encontraba Nos indicaba acá Producción Vamos viendo Ahí está El talentoso jugador Muy buen jugador Que lindo es ver jugar Lindo fútbol Enzo en esta jugada Domínguez Sin destinatario alguno Rápidamente Sale jugando El señor Víctor Gueye En esa jugada Para el número ocho Nelson Zambrano Hace el un dos Y le va quedando para el equipo Le piden una mano No Vamos a ver Si entra el arco Cantámosla Por arriba del arco Muy cerca Se va quedando Con el balón Para hacer el saque De arco Justin Cornejo Bueno El que intentaba El centro Era Luis Cho Es el recién ingresado Que entró a la cancha En lugar de Ricardo Caicedo Luis Cho Es el número once De almirante Nelson Es el que acaba de ingresar Hace un minuto Aproximadamente Para refrescar líneas Como te decía Se para por izquierda Así es Ahí estamos viendo En esta jugada Para el equipo Intentando Offside Dicen muchos Offside En este partido En el callejón Era pelota En callejón Y quedaba Guerrero ahí Pero en offside Muy buen jugador Luis Cho De hecho Fechas pasadas Iba de titular En este momento Bueno Han guardado Una de sus armas Ahí estamos viendo Colegio Americano Tocando el número diez Sandy Gómez Le va quedando para el ocho Vamos a ver Nelson Zambrano Frota la lámpara Y le pega al arco Como el que sale En esta jugada Iván Pérez Se convierte En figura También en este encuentro Sacando un tiro Que podía ser La primera del equipo Domingo Comín Bueno ahí Le quedaba muy bien La pelota A Nelson Zambrano Luego de un mal despeje De la defensa Del mirante Nelson La pelota Muy bien Respaldada por Iván Pérez Permíteme en esta jugada Si cantamos la segunda Vamos a ver Muy buena intervención Muy buen cierre De Víctor Guello Está buscando doblete Enzo Domínguez Ida y vuelta Se torna el partido Llegada de Domingo Comín Hace menos de un minuto Y en la réplica Enzo Domínguez Intentó rematar Cruzado Pero la buena intervención Se tira Sobre la pelota Víctor Guello Y la manda Al córner 20 minutos de juego Aquí en esta Final de la Superliga Intercolegial Señoras y señores Hasta el momento El campeón Se proclama Por la primera edición El almirante Nelson Tiro de esquina Vamos a ver Que sale en esta jugada Puñetazo Del arquero Esta final Está de infarto Señoras y señores Y queda dolorido El hombre del gol Enzo Domínguez Queriendo cabecear Si, si Queda dolorido Iba muy bien A la pelota Pero bueno Él es el que comete La falta Porque dicen Las reglas del fútbol Que el arquero No puede ser Tocado Y si es tocado En el área Se cobra penal En ataque Pero bueno Ahí salió también Un poco armada La defensa Y por eso Cae Enzo Domínguez Se cobra la falta Y se acercaba También el director técnico De almirante Nelson Para darle Un poco de oxígeno A sus jugadores Salió de la cancha Enzo Domínguez Vamos Yo creo que no No Es para tomarse Un respiro Nada más Muy lindo cotejo En esta tarde Aquí en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Nos regalan Estas dos instituciones Tanto como el domingo Comí Y el almirante Nelson Es un gusto Siempre Transmitir En esta Superliga Intercolegial Va a haber Un tiro libre Para el equipo Del domingo Comín Y esto está De pelos de punta ¿No? Si Ya en los últimos minutos Todo es nerviosismo Para la Tanto dentro Y fuera de la cancha Va ganando por la mínima Imagínese El gol Lo lleva a penales En vamos 21 minutos de juego 21 minutos de juego Hasta el momento Intenta domingo Comín Vamos a ver Rechazando Rápidamente Lo vemos a Luis Chodes El número 11 La manda A campo contrario Le queda Vamos a ver Si cantamos la segunda Vamos a ver En esta jugada La lleva Toca Pase corto Para el 20 Hablamos de Gabriel Ortiz Ahí ya puede entrar El señor Enzo Domínguez Tratando de arrebatar El balón Y el árbitro dice Yo dictamino No, no Pero lo que Lo que se reclama ahí Es que ¿Qué le cobró? Eso no fue falta Eso no fue falta Haber dictaminado Lo de Enzo Si le dio paso Yo si vi Que el árbitro Le había dado paso Para que entre Y eso O eso fue lo que Creímos Y eso fue lo que Él también creyó Así es Hay otra falta Que le cometen Para el equipo De Domingo Comín Ahí estamos viendo Nelson Zambrano Con el número 8 Va al cobro A ver si sale El empate Y esto se va a penales Vamos a ver Buscando Lo tiene Jeremy Tigreros Última línea Y va a haber Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina En esta final De la Superliga Era jugada preparada Ahí de Domingo Comín Porque lo buscó Exclusivamente A Jeremy Tigreros En una En un centro Que no Que no Que no tuvo Mayor historia Así es Vamos a ver al cobro A uno de los jugadores Del equipo Del Domingo Comín Que sale en este centro Primer palo Le va quedando Rechaza Muy bien Esa jugada Alejandro Ceballos Intenta Enzo Domínguez Ahí se va Vamos Se va Se va con todo Se va con todo El hombre Nadie lo detiene Es una bala Muy buen jugador Este hombre El 16 Dictamina Otra falta Rápidamente Cobra el equipo Del Domingo Comín Nelson Zambrano Sale jugando Para el número 2 Estamos hablando José Macías No Macías Era el que intervenía En el ataque Que intentaba Enzo Domínguez Así es Falta Dice el árbitro No Saque el lateral Rápidamente Que lo cobren Es para el balón Busca al narrador Y al comentarista Parecía 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 que se venía La pelota para acá Así es Otro saque lateral Para el equipo Del Comín El colegio Salesiano La tiene Jeremy Tigrero Muy buen toque Rápidamente juega Para Sebastián Varas Ahí va Víctor Guello Se lanza todo el equipo Adelante Solo un hombre en defensa Lo puede perjudicar Al Comín esto En cualquier momento Ya están todos Los jugadores Del Domingo Comín Buscando el empate Para llevar esto A penales En área De Almirante Nelson Y como tú dices Puede ser peligroso Para ellos Como le pasó A Colón Si claro Exactamente Que todo el mundo Estaba arriba Y en la contra Gol Por supuesto Eso pasa en las finales Suele suceder La desesperación Llevan a cualquier cosa Y como se lo decía Vamos a ver Si cantamos la jugada De Cho Si cantamos La segunda De Cho Yo creo que Cho Se paró Se detuvo Porque pensó Que era falta Y que el árbitro Iba a cobrar También se apuró En el remate Porque pudo haber avanzado Un poco más Para quedar En un mejor ángulo Para haber quedado En una mejor posición Pero bueno Remató La intención fue buena Y la pelota salió Desviada 25 minutos de juego Aquí en la Superliga Intercolegial Señoras y señores Hasta el momento Se proclama campeón El Almirante Nelson 1 por 0 El gol Lo marcó el Salvador Enzo Domínguez Con el número 10 Este señor Que se puso la batuta El equipo al hombro Hizo todo Señoras y señores Manda al centro Vamos a ver Se queda Y ahí se queda Hasta mañana Y final 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 Almirante Nelson Campeón Señoras y señores Campeón Como lo escucha Almirante Nelson Es el campeón De esta Superliga Intercolegial Merecedor Un golazo No esperarlo Para menos Enzo Domínguez Marcó un gol De tijera Y lo catapulta Como el campeón De esta primera edición Campeón Campeón merecido Fue totalmente superior En la final El cuadro Almirante Nelson Los jugadores Los familiares Los estudiantes Celebran Las autoridades También del plantel Por favor Si me ayudan También con una entrevista Por acá Ya vamos a ir Con las autoridades Del plantel Mientras los chicos Celebran en la cancha También es determinante La parte De las autoridades Así es Gratificante Muy gratificante Señoras y señores Almirante Nelson Es el campeón De esta primera edición Es bonito ser campeón Es lindo Y más por primera vez Esta Superliga Ha dejado varias emociones Digno Representante Almirante Nelson Enzo Domínguez Se puso el equipo al hombro Y sacó este equipo campeón Grita y grita Campeón Campeón Domingo Comín Hizo un gran trabajo Pero Almirante Nelson Pudo desatar Lo que festejo Antes de ir Con la premiación Vamos rápidamente Con una entrevista Yanni Si me da Acá paso Bueno Estamos con Perdón Con uno de los directivos De esta escuadra Que acaba de quedar campeón Almirante Nelson Carlos Olaya Sufrido el partido Por la mínima diferencia Cómo se siente Al ver que los chicos Pudieron conseguir el campeonato Bueno Buenas tardes Con todos Realmente muy emocionados Era para lo que se trabajó Era para lo que Nos preparamos Tanto técnicos Estudiantes Y los directivos El apoyo de todos En realidad Este triunfo Es de los estudiantes Y es del entrenador Realmente ellos Han sido los verdaderos héroes Esta tarde Y lo dejaron todo en la cancha Y creo que ha sido merecido La campaña hecha Nos avala Y pues creo yo Somos justos campeones Y los primeros campeones Que es lo que realmente Nosotros queríamos Eso importa ¿No? ¿Seres los primeros campeones? Totalmente Totalmente Realmente es un legado Que nace Y para las futuras generaciones Pues queda El deseo de mejorar De seguir mejorando ¿Cuál va a ser el premio Para los chicos? Bueno ya están hablados Algunos Algunas ayudas Académicas Ayudarlos Todos son excelentes Deportistas Mejores personas todavía Y pues hay que motivarlos A los muchachos Sobre todo Esa es nuestra verdadera misión Muy bien Felicidades Y a disfrutar con los chicos A ustedes Muchísimas gracias por todo Buenas tardes Recibirán Recibirán Pocos estudiantes Pero bueno Todos festejarán Todos se unirán Al festejo del campeón Y va a ser la entrega De la copa El señor Enrique Castro El profesor Enrique Castro Que es el director De deportes De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Lindo trofeo Lindo trofeo También Creo Le hacen entrega También El premio Al goleador Del torneo ¿No verdad? Si lo puedes apreciar Ahí ¿No verdad? Por supuesto Ahí estamos viendo Estoy transmitiendo No me llames A los campeones Las condecoraciones Necesarias En esta tarde Que bonito Es el campeón Que alegría Los muchachos Si por supuesto Por supuesto Es algo Son fechas Inolvidables Fechas que no se olvidan Fechas que no se olvidan Así como lo decía José Inolvidables Quedarán para el recuerdo Dentro de unos años Dirán Fuimos los primeros campeones De esta Superliga Intercolegial Que bonito Que lindo Ahí está Recibiendo Los destacadas Actuaciones Creo que a lo largo Del campeonato Si así es Es el goleador Del torneo Ya te voy a decir El nombre Es Jover Sosa Si no me equivoco Es Jover Sosa Y le hacen la entrega A la Que ya comience La premiación Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Las debidas Jover Sosa Como el goleador Del campeonato En esta Superliga Jover Sosa Gran jugador Me acuerdo Creo que tú transmitiste El partido ese Que hizo un golazo De casi mitad de la cancha En un tiro libre Por supuesto Lo recuerdas Gran gol Gran gol Gran jugador No era solo de marcar goles Ahí estamos viendo Los muchachos Al técnico A Piquito Estamos viendo Es jugador del club Es pobre Melek Es costumbre Realizar este tipo De festejos Con la Con la Tirándole todo El agua A la hielera Es agua helada Pero bueno Que es refrescante También en la victoria Por suerte Estamos en la costa Por suerte Por suerte Pero ahí estamos viendo Qué lindo Ahí va La condecoración Poco a poco Se va dando Los muchachos Esperando El trofeo Lo va a alzar Ricardo Cadena Es el capitán De este equipo Bueno Primero se va a hacer La entrega De las medallas Las respectivas medallas Ahí Para Los jugadores Campeones Bueno Jover Sosa Se toma nuevamente La foto Creo que Ah bueno Con la directiva De su colegio Ya va a empezar La premiación Para campeones Y vicecampeones De este gran torneo Que usted lo vivió Usted lo sintió Usted se emocionó Por la señal De UCSG Televisión Digno trabajo Que realizó El equipo Del Domingo Comín También Sí Por supuesto Por supuesto Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Ya la A la vicecampeón Aplaudidos En un gesto De deportividad Aplaudidos Por sus rivales En la cancha El almirante Nelson Los aplaude Ahí está La entrega De las medallas Pasan los chicos Hubiera sido Otra historia Si fuera con Cristóbal Colón ¿Te crees? Por supuesto ¿Por qué? Rivalidad entre El colegio Salesiano Ah Tú dices Si hubiese sido La final Entre el colegio Se enfrentaron Se enfrentaron En un partido En un partido En fase de grupos Y ganó Domingo Comín ¿Lo ganó? Sí, lo ganó Domingo Comín Se enfrentaron En un partido En fase de grupos ¿Cómo se lo dio Dentro de la cancha? ¿Fuerte el partido? Sí, fuerte Muy fuerte Ahí estamos viendo Ahí está La debida Con decoración Para los estudiantes Del almirante Nelson Y del Domingo Comín Estamos viendo Víctor Guello Justin Cornejo Gabriel Ortiz Josué Macías Sebastián Varas Isaac Casilema Josué Lohor Nelson Zambrano Andy Domínguez Jeremy Tigrero David Reyes Con decorados En esta final De la Superliga Como los Vicecampeones De esta Copa Y se va a hacer La entrega A las medallas Creo que el trofeo Ahí estamos viendo El trofeo El trofeo del vicecampeón Del vicecampeón Así es Linda tarde Para todas las personas Que vivieron Lo más lindo La foto Correspondiente Para el señor Jeremy Tigreros Un jugador muy clave Para que haya llegado Hasta instancias finales En esta Superliga Intercolegial Todo listo Y preparado Señoras y señores El campeón Es el almirante Nelson De esta primera edición De la Superliga Intercolegial Lo vive Lo goce Lo disfruta Aquí en la pantalla De la UCSG Televisión Así es Vamos a estar ya Con la entrega De las medallas En la entrega De trofeos De parte Del cuadro Almirante Nelson Un gran partido Que se vivió En esta cancha 1-0 Una final Muy emocionante Cualquiera de los dos equipos Podía haber sido campeón La verdad Porque los dos Buscaron el partido Almirante Nelson Creo que Inclinó un poco más La balanza Creo que Fue un poco mejor Y pudo llevarse El trofeo De campeón Así es Ahí estamos viendo Al DTE A Piquito Ex futbolista Del club Espormelec Gran trayectoria Este hombre Ha sacado campeón Que lindo es esto Por parte del equipo Del colegio Almirante Nelson Dándose las manos Con los jugadores Del Domingo Comín Que lindo es esto Esto es lo bonito Del fútbol Lo que te une Lo que hace feliz Todo esto lo vive aquí En la pantalla De la UCSG El campeón El almirante Nelson Campeón Campeón Es lo que gritan Los muchachos Ahí vemos las medallas Ya está todo listo Para la condecoración Del campeón Va a ser célebre El señor Iván Pérez Matías Aro Anthony Zambrano Alejandro Ceballos Mike Vargas Alexander Clavijo Ricardo Cadena Luis Choes Ricardo Caicedo Enzo Domínguez Julen Guerrero John Guerrero Son los futbolistas Que serán merecedores De esta copa La ganaron Con mucho honor Con mucha gloria Son los campeones De esta Superliga Intercolegial Bueno ya mismo También vamos a tener A la figura del partido La figura de esta gran final Enzo Domínguez Mientras sigue realizando La entrega De las medallas Almirante Nelson Justo campeón Determinante Espérenme un ratito Señor Yanis Siga, siga Por supuesto En pocos minutos Vendrá el jugador Enzo Domínguez Verdadero golazo Buenas actuaciones Ha sido pilar Para que haya llegado A estas instancias Y como no Hacerlo el campeón Celebrando Ahí está Las respectivas autoridades También Dando el saludo A sus muchachos Largo camino Larga disputa Que tuvieron Estos equipos En penales Llegaron en semifinales La final Ahí estamos viendo Los muchachos Celebrando Van a alzar la copa Ricardo Cadena En el centro Del gramado de juego Ahí estamos viendo En la escenografía Todo el campeón Va a alzar la copa El campeón El almirante Nelson Si señores Festejo Fiesta locura Y algarabía Fiesta locura Y algarabía Es lo que se vive Porque el almirante Nelson Es el campeón Es el campeón Almirante Nelson El primer campeón De esta edición De la Superliga Intercolegial Olé, olé, olé Olé Gritan los muchachos La fiesta que se vive Dando la vuelta Almirante Nelson Lo vive Lo disfruta Aquí en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Los muchachos Celebrando Digno Festejo Recibirán Las respectivas Celebración En su institución Con decoración Necesaria Dando la vuelta Olímpica Con todo Con juegos explosivos Qué lindo Qué bonito Qué es el fútbol En pocos instantes Tendremos a la estrella De este equipo El almirante Nelson Hablamos Con José Lo tiene A Enzo Domínguez Sí, bueno Enzo Muchas gracias Por recibirnos Aquí con una entrevista Determinante En la victoria En el triunfo Que obtuvieron Frente a su rival Un golazo Te mandaste Cómo viviste El partido Dentro de la cancha Y qué crees Que faltó Para aumentar Un poco más Ese marcador Bueno Buenos días Buenas tardes Primero Sí, fue un partido La verdad Muy difícil Un rival muy bueno Los nervios Nos comieron mucho Pero Tuvimos que salir adelante Y gracias a Dios Así fue Tenemos un plantel Maravilloso Y Nada más que eso No tengo palabras Enzo Por acá también estaba Tu familia Tu mamá Gritó El gol Orgullosa Es importante también El respaldo de parte de ellos Sí, dedicarle todo esto A mi familia A mi mamá A mi papá Y a mis hermanos Que también estuvieron aquí Y muchas gracias por esto La verdad Muy feliz Muy contento También las autoridades Han prometido Un premio Han prometido por ahí Ayudarlos académicamente ¿Qué sienten Al sentirse también Respaldados por parte De la institución? Muy contentos La verdad Ya que tenemos Un apoyo De ellos Y Lo mejor es que nos van a ayudar Académicamente Y eso es todo Bueno, eso Continúa No te quito más tiempo Para que vayas a celebrar Con tu compañero Felicidades Muchas gracias Igualmente Hasta luego Ahí teníamos a la figura Enzo Domínguez Vamos cerrando Yanni ¿Qué le parece? Por supuesto Muchísimas gracias A todas las personas Que nos sintonizaron Cada semana Cada martes Cada jueves Intensos partidos Que se vivieron En esta Superliga Agradecerles de antemano Muchísimas gracias José Tranquilo Tranquilo Yanni El talento está innato Y espero que sigan creciendo Esperamos seguir creciendo También como medio Ayudar A que Los equipos También se muestren Han salido Buenos jugadores Se han mostrado Aquí en este torneo Cerramos el telón De esta Superliga Intercolegial Universidad Católica De Santiago Guayaquil Agradecer a todos Los colegios Participantes Agradecer por supuesto A los directivos Del canal Al equipo de operaciones A los directores De cámara A los técnicos A producción Al presidente A todos A todos los que hicieron Posible que esta transmisión Sea De la manera Más entretenida Sea de la manera Más perfecta Y gracias a todos Yanni Cerramos Un gusto haber transmitido contigo Hasta luego Muchísimas gracias ¡Chao!